Gracias, gracias Coco. Bueno, acá está el doctor Alejandro Balbi, el presidente de Nacional. Toda la gente está por lo menos alrededor del féretro. Vamos a intentar hablar en un instante con el presidente Tricolor. Seguramente es un momento muy especial, ¿no? Está toda la familia de Juan, el plantel de Nacional. Vi al presidente de Liverpool, estaba Palma, Adolfo Palma. Y bueno, llegaron jugadores del San Pablo. Han sido impresionantes las muestras de cariño de todo el plantel de San Pablo en la jornada de ayer. En un instante vamos a poder hablar con el presidente de Nacional también, porque realmente es tanta la gente que hay que se hace también un poco difícil poder trabajar. Poder trabajar, pero bueno, esto es lo que se está viviendo aquí en la sede nacional a esta hora de la mañana. Recuerden que hasta la hora 13 el público en general va a tener la chance de poder entregarle el último adiós a Juan Izquierdo. El plantel Tricolor se ha puesto unos días de luto. Ayer, de hecho, la Asociación Uruguaya de Fútbol marcó cinco días de luto en el fútbol uruguayo hasta el próximo domingo. Y bueno, después seguramente la vuelta del fútbol y qué va a pasar. Todo pasa a ser un tema secundario, ¿no? Lógicamente. Pero créanme que es impresionante la gente que hay en las afueras de la sede nacional. Diego, emociona mucho ver además gente muy mayor, niños de todas las edades. ¿Siguen apareciendo camisetas de Peñarol también? Sí, incluso imágenes bastante fuertes, ¿viste? Con padres con sus hijos en brazos y los niños preguntándoles por qué lloras. Claro. Entonces, también la explicación de los padres a esos niños, ¿no? Es bastante difícil, bastante complejo, sobre todo para aquellos que tenemos niños chicos. Y surge la pregunta y a veces a uno lo descolocan y no tiene demasiadas respuestas para poder entregar, ¿no? Diego, este adiós va a ser, como decías hoy, hasta la una de la tarde. ¿Se sabe después cómo sigue, si se va a hacer un recorrido, la caravana? Hay mucha gente que de repente no se puede acercar y que después puede llegar a algún punto a hacerle... No, no porque no va a haberse pelio, Coco. No, no va a haberse pelio. No, no va a haberse pelio. Así que, a ver, Beni Piero, acércate porque ya vamos a tener la chance de hablar con el presidente de Nacional, con el doctor Alejandro Gualbi, que se va a acercar para poder conversar con todos los medios. Miren esta imagen, ¿no? Es impresionante. La cantidad de medios. La cantidad de colegas que hay, bueno, acá se acerca el presidente de Nacional, va a ser difícil poder organizarse. Bueno, este... Tranquilo, Diego, lo dejamos que se acomoden, entendemos que hay mucha gente, todos quieren tener la palabra. Claro. ¿Pueden estar en vivo? Por favor, les pedimos que se trate de organizar primero... La idea es...